Una preñada de buenos compositores, posiblemente con formas nuevas en la creación, pero sin rehuir del pasado y que han dejado multitud de piezas para la Semana Santa. De ellos, destaca sobre manera el huedense Cristóbal López Cándalo, que esta noche nos acompaña. Con estudios superiores de composición, un día de año 2015, donde una marcha excepcional, que retuma un clasifismo regionalista a la altura de las más grandes. Marcha dedicada a la dolorosa del Mar de Santo del barrio de las Colomias de Vuelva. Dolores Saeco Rubénse, Cristóbal López Cándalo, Cristóbal López Cándalo, Cristóbal López Cándalo. Gracias. 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 Gracias.